... Seguimos trabajando en directo desde distintos puntos de la ciudad y en este caso vamos a hablar del delito que no se detiene en la ciudad y particularmente en la zona centro. Allí trabaja en directo con nosotros Cecilia Casabone. Establecemos el contacto con ella. Ceci, muy buenas tardes para vos. ¿Qué ha ocurrido? Buenas tardes, Gaby, para vos y para todos. Estamos ubicados en la zona de Córdoba, 1900. Porque hace instante nada más, aproximadamente 15, 20 minutos. Estamos hablando de un lapso mínimo que comenzó el noticiero en donde aquí en este comercio que es una estética de manos y de pies intentaron realizar un robo a mano armada. Estaban las trabajadoras en el interior del local. Había solamente una clienta y vinieron dos personas en un rodado y uno de ellos cuando ingresa al local o intenta ingresar para pedir hacer una consulta esgrime su arma de fobia y se dan cuenta que había una intención de entrar al local. Frente a la plaza estaban algunos familiares de quienes trabajan acá esperando que salgan de su turno para retirar y pudieron más o menos ver el desarrollo en minutos, nada más. Decías, vos estabas sentada esperando que salga tu hija. Sí, exactamente, estábamos en el banquito ahí enfrente esperando que salga mi nena que trabaja acá y vimos que llegaron dos chicos en una motito pero no le prestamos mucha atención. Y al ratito vemos que salen disparados, se suben a la moto y agarran en contramano por la vereda rápido, rápido, doblan en moreno para el lado de Santa Fe y después la veo a mi nena que me hacía seña desesperada que llamáramos a la policía, que les habían querido robar. Y fue un segundo, como vos decías, se subieron a la moto y se fueron. Cinco minutos habrán demorado. O sea que quisieron entrar pero no pudieron porque ellas forcejeaban para afuera y ellos para adentro que querían entrar. O sea que fue el rápido accionar de las propias chicas que estaban adentro que se dieron cuenta de la intención. Claro, porque ellas son siete, así que alguna estaría por ahí a lo mejor desocupada y vio toda la intención y trató de que no entrar. ¿La tenían en la mano, la habían guardado? Yo no vi el arma, me decía Oriana, mi nena, que sí, que tenían armas los dos y se treparon a la moto y salieron de raja, así que eso fue todo lo que vimos. ¿Con casco? ¿Los tenían puestos a los cascos? Sí, los dos tenían casco. Para taparse un poco de la facción. El barbijo casi ni se lo reconoce. Sí, sí, exactamente. ¿Y la moto? Bueno, ¿modalidad? Un asiento diera, una chiquitita, oscura, pero tampoco, viste, no alcanzás a ver bien. No, el patente ni siquiera tampoco. No, y de allá enfrente menos, no se ve. Sí vimos que salieron y se treparon, se tiraron arriba de la moto y salieron en contramano. La típica modalidad que vemos, lamentablemente, cuando hay arrebatos, situaciones... Lamentablemente. ¿Es la primera vez que le pasa a tu hija en el local o antes? Sí, igual ella no hace tanto que está trabajando, hace tres meses que está trabajando acá en la estética. Y por ahí uno piensa que el centro es más seguro, pero bueno, evidentemente está Rosario en todos lados de lo mismo. Y aparte un segundo, porque vos me decís que bajaron y fue con la intención de ver, tal vez, antes no habías percibido si habían dado una vuelta, si habían pasado... No, 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 no. Sí, sí, bajaron y... No, uno pensó, a lo mejor vienen a buscar a alguna de las chicas o... Claro. O viste, a las ocho cierran. Claro, a las ocho cierran. Así que bueno, por eso yo creo que uno no le prestó mucha atención tampoco. Permitime, sí, Gaby. La puerta donde se produjo el forcejeo es un blindex, porque considero que si estas personas estaban armadas, ellas pusieron en riesgo su propia vida, digamos, enfrentándose de esta manera tan frontal, paradójicamente con los delincuentes. Sí, entiendo que es una puerta de vidrio. En realidad, a ver si podemos, Augusto, no sé si nos da el reflejo, porque bueno, tenemos el vidrio, pero ahí se ve donde está un pequeño mostrador, donde está ese grupo de personas, en esa dirección, hacia la izquierda, digamos, está la puerta, que es una puerta de vidrio. Entiendo que tiene también una manera automática, ¿no? O sea, ¿se abre con la manija o tienen que...? Empujás y vuelves sola a la puerta, pero no sé si tendrá una traba, evidentemente, del lado adentro. Bien, bien, porque me decía, claro, digamos, la rápida reacción a veces pasa que nadie piensa, ¿no? Lo que está haciendo en ese momento, reacciona. Tal vez no pensaron el hecho de que mostraron el arma, podían utilizarla o no. Por fortuna no lo usaron, porque evidentemente solo les grimieron como para meter temor. Tal cual, para entrar, nada más. Pero como no pudieron... Aprovecharon y se fueron rápido y dijeron antes de, claro, bueno, y no había nadie, prácticamente había solo una clienta, solo las trabajadoras, y como decía acá la mamá, ¿no? O sea, ellos ahí esperando, pensando que también podía ser alguien que venía a buscar otra de las chicas que trabajan en el lugar, pero son segundos, ¿eh? Y la modalidad siempre es la misma. Agarran de contramano. Estoy mirando, porque como esto fue inmediato, si hay cámara, sonó en la zona. Yo en esta zona no estaría viendo en este local propiamente, pero la policía de la motorizada llegó hace un ratito, nada más, para, bueno, levantar la información. Y entiendo yo también hacer una especie de búsqueda por la zona. Te escucho, Gaby. No, pero esto ocurrió a menos de 100 metros de la Casa de Gobierno Provincial, un espacio que está repleto de policías. Porque allí funciona el Ministerio de Seguridad de la provincia, funciona el espacio que se conoce como El Ojo. O sea, el desparpajo de estos delincuentes de actuar de esta manera, armados, a menos de 100 metros de un espacio donde está repleto de policías. O sea, realmente nos alarma, porque podría haber ocurrido una tragedia si hubieran disparado a estas jóvenes, que claro, intentaron protegerse como pudieron en una situación límite, pero lo cierto es que evidentemente no hay zona segura. Porque si esto está ocurriendo a metros del Ministerio de Seguridad, a metros de la Casa de Gobierno Provincial, o sea, que queda para el resto de los barrios de esta ciudad. Sí, igual, Gaby, lo que vos decís es cierto, pero nosotros y vos has venido un montón de veces. La policía está dentro del edificio. Acá afuera, si vos te pones a ver, mirá, si Augusto quiere hacer un paneo tranquilo, te puede mostrar toda la plaza, que no hay un efectivo de la policía. O sea, no hay, excepto los dos que vinieron recién en la motorizada, para tomar testimonio. Las chicas que estaban adentro, y entiendo yo que salir a buscar y rastrillar la zona. Pero si vos te pones a ver, no hay ningún móvil apostado en esta zona, ni tampoco circulando, ni patrullando la plaza, que podría también, como decís vos, tal vez harían apostarse de la plaza y hacer un atentado a la sede de gobierno. No, los policías están adentro. Ellos están a 100 metros, porque si uno calcula es una cuadra. De acá hacia enfrente es una cuadra. Y claro, las chicas ya estaban en horario de cierre, hay menos movimiento. Y esto invitó, lógicamente, a los delincuentes a decir, bueno, es el momento oportuno. Bueno, esperaron seguramente la recaudación del día, porque se hace caja en este horario. Y bueno, obviamente con la mala fortuna de que se encontraron con chicas que actuaron impulsivamente, tal vez sin medir las consecuencias, pero afortunadamente les salió bien, porque evitaron que ingresen, no hubo daños, no hubo agresiones, simplemente huyeron rápidamente en contramano en su rodado con el cual llegaron. Gracias, Ceci, completa la información, la verdad nos alarma, porque esto ocurrió aparte en horario diurno, por más que sea el horario de cierre del comercio, lo cierto es que estamos a plena luz del día todavía, no ha comenzado a oscurecer. Tremendo. Gracias. Hasta luego. Gracias.